Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El día de hoy con una persona muy especial para mí, mi madre. Hola mami, ¿cómo estás? ¿Qué oí, hijo? ¿Cómo me le va? Bien mami, ¿cómo te sientes? Lo más de bien, a la misma vez. ¿Estos días cómo has estado? Requete bien. Vale. Mejor no se podía. Fantástico. Bueno, a mi madre la tengo hace unos días de vacaciones aquí en mi casa y hemos estado viajando, conociendo algunos sitios, tratando de que ella disfrute al máximo. ¿Te has sentido bien? ¿Has estado tranquila, feliz? De mil formas he estado lo más de bien. Acabamos de llegar de París, ¿te gustó París? París, me encantó sobremanera. ¿Qué es lo que más te gustó de París? De París, pues la Torre Eiffel, en los lugares donde asistimos, la Comelona. ¿Alguna vez soñaste con ir a París? Nunca. ¿Por qué nunca? Por las situaciones que vivíamos antes. ¿En qué sentido? ¿Económica? Económica. ¿Por qué? Puesto que no había mucho presupuesto para viajar. ¿Alguna vez pensaste que, bueno, me acabas de decir que tú nunca pensaste en viajar? ¿Creíste que alguna vez yo te fuera a invitar a París? No, eso no me pasaba por la imaginación nunca. O sea, imposible. Imposible, para mí era algo imposible. Yo no sé cómo ahora, pues, llegué a la cúspide de los viajes. Vale, mami. Yo, bueno, yo la verdad es que traigo a mi madre a hacer este video por lo siguiente. Lo primero, porque le quiero hacer un homenaje. La verdad es que estoy completamente seguro que nada de lo que, de las pocas cosas que yo he logrado, porque al final es que no hemos logrado mucho. Pero lo poco que se ha logrado, yo se lo debo a ella. Es decir, todo, todo, todo se lo debo a ella, del ser humano en el que me he convertido, las cosas que me han inspirado, los valores, el cariño, el amor, todo se lo debo a ella. Y, lógicamente, eso a cualquier persona le da como los fundamentales, como unas bases sólidas para aspirar a hacer algo con su vida. Entonces, el propósito principal de hacer este video es hacerle un homenaje en vida, porque creo que se lo merece, como creo que también se lo merecen todas las madres, pero mi madre más porque es la mía. Lo segundo motivo por el cual traigo a mi madre a estar conmigo en este video es porque muchas personas me escriben en redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, diciéndome, haciendo reflexiones como las siguientes. Ángelo, yo me siento orgulloso de ser pobre. Ángelo, yo, para mí es digno ganarse el salario mínimo, o sea, yo estoy feliz ganándome el salario mínimo. Ángelo, el dinero no lo es todo, primero es la familia, primero es el amor. Ángelo, entonces yo traigo a mi mamá para poder ver el contraste de lo que hay ahora y de lo que había hace apenas 10 o 15 años. Entonces, mami, yo te voy a hacer preguntas y tú siéntete en la libertad de responder con franqueza. Lo primero que te quiero decir, mami, desde tu punto de vista, ¿tú crees que el amor en casa, el cariño en casa era el mismo antes cuando éramos pobres, pobres, pobres? Que ahora que estamos un poco mejor, ¿es el mismo, ha cambiado como lo sientes tú? Sí, es el mismo, pero en cuanto a la situación, sí ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado en qué sentido? ¿En qué sentido? En que ahora no tenemos pues como tanto fijarnos en la economía, en el presupuesto, pues que no había con qué viajar ni no había con qué ir ni a la esquina. Entonces ahora se siente uno mejor porque ya estamos un poquito más solvente. Sí, o sea, te genera tranquilidad. Me genera tranquilidad, sí, mucho. Entonces tú lo que te entiendo es, el amor es el mismo. El amor es el mismo. El amor es el mismo, pero la situación económica es la que ha cambiado. Ha cambiado mucho, bastante. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas cuando alguien dice, Ángelo, es que prefiero el amor que el dinero? ¿Tú ahí, allí tú cómo lo ves? Es que ambas cosas se necesitan para poder vivir, tanto el amor como el dinero. Porque el amor pues siempre es algo bueno entre familia, pero el dinero también, también es algo que también se necesita para poder vivir un poco mejor. Vale, entonces, para ti lo normal debería ser que, o sea, ni el amor no tiene por qué rechazar al dinero, ni el dinero rechazar al amor. Es decir, uno puede tener las dos cosas. Sí, sí, las dos cosas se pueden tener a la vez. Pero resulta que hay veces que las dos cosas no se pueden tener puesto que no hay con qué. No hay con qué, vale. Mami, entonces tú, yo, entonces a este punto yo quería llegar. La gente dice primero el amor que el dinero, pero la reflexión es ¿por qué no las dos? Claro. O sea, ya hay amor. Sí. Entonces ahora preocupémonos por superarnos económicamente, por tener aspiraciones, por soñar, por aprender lo que haga falta para prosperar nosotros y para que pueda prosperar nuestra familia. Yo, mami, ¿tú te acuerdas cómo, por ejemplo, en mi caso, tú me ves ahora, el ángelo rico que tú ves ahora, tu hijo, el hijo que tú ves ahora, ¿es el mismo ángelo rico de la universidad? No, nunca. Anteriormente era como un poco como de poca sonrisa. Yo hoy en día sonreía mucho y eso me encanta. ¿Y tú por qué crees que yo sonreía poco? Sonreía poco por la situación en que estábamos. ¿Situación en qué, económica? Económica, que no le daba como ánimo, como de nada. Pero ahora que luego sonreía en teatro, ahora se ve que es que la vida le ha cambiado mucho. Vale. Yo, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ahora que estuvimos en París, que estuvimos viajando y que estuvimos conociendo esta ciudad tan hermosa, yo me acordaba, y eso lo publiqué en un video hace poco, yo me acordaba pues cuando estábamos viendo como esos sitios tan maravillosos, sitios que son como muy hermosos, ¿no? Porque todo es muy cuidado, los monumentos, las calles son amplias, todo es bonito, los restaurantes a los que íbamos, comer bien. Cuando yo estaba, cuando estábamos en París, yo me acordaba, era, ¿tú te acuerdas cuando yo, estando en la universidad, que yo me levantaba a las 5 de la mañana a planchar el uniforme para irme para la oficina y en aquella época yo era mensajero, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que yo, después de llegar de trabajar, yo llegaba a la, a qué hora llegaba yo a la casa, yo del trabajo iba para la universidad y llegaba a la casa a las 11. ¿A las 11 o más? A las 11 o más de la noche, porque a veces me quedaba estudiando por fuera, entonces yo me levantaba a las 5 y me acostaba a las 11, a las 12, a la 1, etc. Y yo no sé, tú de esa época, o sea, ¿tú crees que en esa época hubo sacrificio? Mucho. Tú, o sea, seamos honestos, para, para ti en aquella época, con franqueza, ¿yo era vago o tenía ética de trabajo, era disciplinado, yo cómo era? Muy disciplinado tanto en el trabajo, como en el, como en el estudio, como en todo. ¿Disciplinado por qué? Porque quería salir adelante, si, si no fuera con la disciplina que tenía, no había salido adelante y no había quedado lo mismo, haciendo lo mismo. O sea, ¿tú veías que había sacrificio? Había sacrificio y mucho. Había sacrificio. ¿Había mucha rumba, mucha fiesta de por medio? ¿Mucho trago? ¿No? ¿Mucho licor? Sí, sí, sí. Escasitamente alcanzaba el tiempo para estudiar y trabajar. Vale. Entonces, ¿había sacrificio, había disciplina? Había mucha disciplina. ¿Había trasnocho? Sí. Demasiado trasnocho. Bueno, entonces yo, lo que, lo que, lo que, mira, yo no traigo estos recuerdos como para decir, ay pobrecito, el vino desde abajo, pongámonos todos a llorar, cortémonos las venas. No. Mira, yo, para todos ustedes, yo hago este video porque yo sé que como era yo, así es el 99% de la gente en el mundo. Es pobre, tiene vidas mediocres, creo yo que se sacrifican, la mayoría de la gente es buena, pero el sacrificio muchas veces se queda, el sacrificio muchas veces lo dejan para el trabajo, pero no hacen un sacrificio personal, que es el de crecer ellos. Hace poco yo he escuchado una frase que es de Jim Rohn, uno de los grandes conferencistas, él ya murió, pero fue uno de los grandes conferencistas del mundo, él decía que uno tiene que invertir más en uno mismo que en el empleo. Y yo creo que en aquella época yo, bueno, yo trabajaba mucho, yo trabajaba muy duro, pero cuando llegaba a mi casa yo seguía trabajando, pero en mí, ¿cierto? Yo seguía, yo estudiaba hasta altas horas, llegaba tarde, los fines de semana yo, ¿cómo era? Yo trabajaba, yo estudiaba, ¿yo qué hacía los fines de semana? Todo el tiempo estudiando. Todo el tiempo estudiando. Todo el tiempo estudiando, sí. O sea que usted era una persona que quería avanzar, que si no estudiaba no avanzaba. Otra cosa, mami, las compañías. Nosotros vivíamos en un barrio pobre, ¿sí o no? Sí, muy demasiado pobre. ¿Cómo se llamaba ese barrio? Nosotros somos de la ciudad de Cali, Colombia. ¿El barrio cómo se llamaba? Popular. Popular. ¿Es un barrio de clase baja? De clase baja, del estrato 2, clase baja. Estrato 2, vale. Cuando en el barrio había buenos ejemplos o malos ejemplos, uno que veía en el barrio. Malos ejemplos. ¿Por qué? Porque la gente toda estaba en la calle y nadie quería como hacer nada, sino como estar ahí en la misma. Vale. En mi época de juventud, de adolescente y ya joven, ¿tú me viste con malas compañías? No, yo nunca lo vi con malas compañías porque yo lo reprendía mucho. ¿Sí? ¿Me reprendías? O sea, ¿tú me tratabas de ponerme como...? Ponerle límites. ¿Me ponías límites? Sí. Esto que me acaba de decir mi madre es muy importante porque, o sea, es eso, o sea, un chico en un barrio pobre rodeado de malos ejemplos, bueno, si no hay alguien que ponga unos límites fuertes, pues lógicamente yo no estaríamos aquí, no estaríamos cerca de la playa, no hubiéramos viajado a París, no hubiéramos, tú no estarías aquí. Mami, si yo fuera mensajero en ese momento, ¿tú cómo vivirías? En las mismas condiciones, en el mismo barrio, en el mismo sitio. Si yo ganara el salario mínimo, ¿tú serías feliz? No. Si yo, yo, Ángelo Rico, yo ganara el salario mínimo, fuera mensajero, tengo 39 años y siguiera siendo el mismo de antes, ¿tú serías feliz? No, yo no sería feliz porque ya uno con dos años y todo eso así, uno en el mismo sitio, en el mismo lugar. Bueno, qué feliz va a ser uno, mijo. Pero tú me querrías igual. Yo lo querría igual, pero a mí también me hubiera, o me gustaría pues que hubiera avanzado como ha avanzado ahora, porque uno siempre tiene esperanzas de que los hijos sigan adelante. Por eso es que uno les insiste tanto en estudiar y en seguir buenos caminos, porque sigan, porque sean alguien en la vida. Miren, yo, hay algo que nunca se me olvidará de la niñez, estoy hablando de cuando yo tenía 5, 7, 8 años, una de las cosas que nunca se me olvidará de que mi madre me dijo desde que yo tenía esa edad, era, tú tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad. Claro, el entorno en el cual yo me muevo ahora, que es gente que está bien económicamente, hay gente que es próspera, gente que tiene... que vive bien, viven en buenas casas, etc. Lo normal de toda esta gente con la cual yo me muevo ahora es que ir a la universidad es normal, pero donde yo crecí, en mi familia, en el barrio, en mi entorno, ¿era normal o no era normal ir a la universidad? No, por ahí casi no había nadie que fuera a la universidad, fueron muy pocos los que fueron a la universidad. De todos mis amigos, ¿cuántos fuimos a la universidad? A la universidad, los de enseguida. Los vecinos. Los dos vecinos de enseguida y... De enseguida, que eran los vecinos que eran, por decirlo de alguna manera, los más ricos del barrio, ¿no? Los más ricos del barrio, sí, ellos eran los mejorcitos que había en el barrio, ellos fueron a la universidad, pero porque tenían, poco más o menos como moda. Pero entonces fuimos, realmente de 100 personas, ¿cuántos fuimos a la universidad? ¿De 100? Los cuatro. ¿Los cuatro? Los tres de hijos de nuestro vecino y yo. No, no hay nadie más que fuera a la universidad. No hay nadie más que fuera a la universidad. ¿Tú no terminaste el bachillerato? Nada. Tú fuiste, tú trabajaste en una empresa textil, tú eras operaria de fábrica, eras obrera de fábrica. Era, era trazadora en la empresa donde trabajaba. Exacto. Cuando yo, escuchar a una mujer como mi madre, que desde los cinco años, desde los siete, desde los ocho años, me decía, tú tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, pues claro, ella lo que hizo, sabiéndolo o no, era plantar una semilla en un niño de cinco años y esa semilla fue la que germinó diez o quince años después. O sea, ella lo que estaba era plantando una semilla, plantando una semilla donde era, en un sitio donde era casi imposible que yo fuera a la universidad, porque sobre todo a una universidad privada, ¿no? A una universidad pública donde todo te lo dan gratis, pues vale. Pero a una universidad privada donde es caro y todo, te lo tienes que costear tú, todo sale de tu cuenta, pues es un poco más difícil. Entonces, ese es uno como de los grandes recuerdos o de las grandes enseñanzas. Lo que tú plantas en tus hijos cuando son pequeños y tú se lo repites, no se lo impones, sino que con amor y con cariño se lo repites, eso se convierte en un paradigma, en un paradigma. Lo mismo que si tú le dices a tu hijo, tú eres un bruto, tú eres un animal, tú no sirves para nada, tú no puedes lograr nada, pues igual tu hijo será eso. Entonces, ese es uno de los grandes recuerdos que yo tengo de mi madre. Ella me decía, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que ir a la universidad. Y contra todo pronóstico, yo fui a la universidad. Y aquí hay algo muy interesante y es que yo, en muchos videos, yo critico la universidad. ¿Por qué la critico? Porque en la universidad no se enseñan a trabajar, sino que de donde yo vengo, el solo hecho de ir a la universidad, de ingresar y de graduarse, de ser un profesional, era lo máximo. Sino que lógicamente, en el camino, a medida que yo me eduqué financieramente, a medida que yo me comencé, comencé a interactuar, comencé a entablar amistad con personas que eran empresarios, que eran inversionistas, que habían logrado cosas importantes, pues lógicamente, a medida que yo avanzaba en mi educación financiera, a medida que mis expectativas aumentaban, pues convertirme en un profesional, pues sencillamente se iba convirtiendo en un objetivo muy pequeñito en relación a los objetivos o a los nuevos objetivos que yo iba teniendo. Entonces, yo no le digo a la gente, no vayas a la universidad. Yo lo que le digo a la gente es, si vas a ir, que no sea para trabajar, sino para construir algo propio, para tener tu propia empresa, para buscar la libertad financiera. Pero ese comienzo, plantar esa semilla en una persona como yo, que tenía cero posibilidades de ir a la universidad, pues fue una semilla, mami, que tú plantaste y que es algo que yo... Es que no hay dinero en el mundo para agradecértelo, porque si tú no me hubieras dicho desde que yo era pequeño, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad, pues eso hubiese sido para mí un paradigma, una limitación mental muy difícil de derrumbar si tú desde el comienzo, desde que yo era muy pequeño, no lo hubieras derrumbado y para mí eso hubiera convertido simplemente en un objetivo que se había desarrollado con los años como un objetivo normal para mí, y era como el proceso normal después de salir del colegio, el proceso normal para mis amigos del barrio, después de salir del colegio, era simplemente ir a trabajar, porque para ellos no existía la universidad, o eso para ellos era un imposible. Sí, no lo pensaban, o sea, no... Ni se lo planteaban. Estaba igual, o no pensaban en eso, o sea, no tenían... no pensaban en eso, simplemente. O sea, para ellos no era una alternativa, no era una meta. No era una afición, ir a la universidad, no era nada, no le parecía, pues, o no se le venía la memoria, pues ir a una universidad. El decir de la gente es, ah, el que va a la universidad es que tiene plata. Mentira, eso es puro cuento. El que va a la universidad y es pobre es porque hace lo posible por ir a la universidad. O sea, ¿tú crees que cualquier persona lo puede hacer? Cualquier persona lo puede hacer, que se sienta capaz de pensar en ir a la universidad, no hay límites, no hay límites de que uno no pueda ir a la universidad, sino que es que, ahí es que proponer, así sea uno pobre, uno debe proponerse de una meta, que uno pueda salir adelante, que vaya a la universidad, que pase adelante, porque no... Mucha gente trabaja y estudia, estudia, trabajan en el día y estudian en la noche, ¿por qué? Porque quiere progresar, pero hay gente que no, que la gente que... hay gente que le da lo mismo, una cosa que otra, entonces le da igual. Mami, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba con deudas? Que llegan las notificaciones de los bancos, los abogados... No, mejor dicho, eso era un caos. O sea, todos no paraban, ¿no? No, no paraban, los bancos deben fregar la vida. Pero bueno, era que yo les debía dinero. Claro, que debía dinero, sí, pero de todas maneras, esa fregadera es muy chocante. Y, bueno, no, es que yo, la verdad es que cuando yo miro, cuando yo miro al pasado, es un pasado muy cercano, porque yo tengo ahora 39 años, pero eso nosotros vivíamos, ¿puedo decir que vivíamos mal? Pues, prácticamente mal, mal, no del todo, porque yo tenía mi empleo, pero entonces tampoco vivíamos, pues... O sea, por ejemplo, tú tenías tu empleo, tú eras obrera en una fábrica, ¿tú cuánto ganabas, el salario mínimo? No, un tantico más del salario mínimo, puedo decir casi igual del salario mínimo. Pero el salario, ¿para qué te alcanzaba para darte gustos? Pues, como en ese entonces trabajaba, pues, el ciento por ciento, no como ahora que estamos pensionados, el treinta y cinco por ciento. O sea, como, o sea, tú, o sea, cuando tú trabajabas, tú ganabas poco dinero. Poco dinero, sí. Pero ahora que eres pensionada, tu pensión no es el cien por ciento del salario. No es el cien por ciento del salario, entonces ya, siendo uno que limitarse en varias cosas así, anteriormente, pues, uno tenía, sabía que se, que se hacía unas horas extras, entonces ganaba un poquito más. Si no las hacía, pues ganaba un poquito menos, pero de todas maneras uno hacía lo posible porque el salario le alcanzara, para no estar uno tan mal, ¿sí? Mami, una pregunta, si en este momento, si yo no te pudiera ayudar económicamente, tú ahora viajas, ¿cierto?, tú ahora vas mucho de paseo con grupos de la tercera edad, conoces sitios, ¿cierto?, pero tú te podrías dar gustos si yo no te pudiera ayudar económicamente. No, entonces no es gustos que me doy ahora ni riesgo, pues, ahora pues porque todo, porque mi hijo pues ha avanzado mucho, pues me doy el gusto de salir uno a pasear a varias partes y todo eso así, pero anteriormente, no. Tanto que yo le pedía a mi Dios de que me diera cinco años para pasear y ahora llevo más de quince años paseando. Y tú eres feliz paseando. Sí, yo estoy feliz paseando, sí, mucho, mucho. ¿Sí? Sí, yo soy feliz paseando. Mami, otra pregunta es, a ver, que no quiero que se me quede nada por fuera. Tú, lo que yo te decía antes, ganabas poco dinero, algo muy parecido al salario mínimo, no te alcanzaba, te alcanzaba era para lo básico, para ir a hacer la compra, para pagar la factura de los, la factura de la electricidad, del agua, todo eso, pero para darte gustos no te alcanzaba. Para darte gustos no, nada, nada, para darte gustos no. Y cuando tú comparas eso de, que era cuando yo tenía veintidós años y ahora tengo treinta y nueve, cuando tú comparas eso, o sea, nosotros vivimos así desde que yo tenía, desde que nací hasta cuando yo medio empecé a prosperar, que fue a los veintiséis años. O sea, veintiséis años donde vivimos así como tú lo comentas. Cuando tú comparas eso de antes con lo que hay ahora, ¿qué te gusta más? A mí me gusta más la vida de ahora. ¿Por qué? Porque hay una vida más solvente, más, más tranquila, no tiene uno tanto pensamiento porque, porque no tiene plata para tal cosa, no tiene plata para tal otra, entonces ahorita no, ya la vida se lleva, se lleva más tranquilamente. Entonces, ¿qué tú piensas de alguien que te dice que se siente orgulloso de ser pobre? ¿Cómo, para su familia eso es importante o no? No, eso no es importante, porque faltarle a uno casi todo en la casa no es ningún importante. Eso es lo que pasa que la persona se acostumbra a vivir así, entonces le da lo mismo, sí, se queda igual y no le importa nada en la vida si no seguir así. O sea, que una persona que, uno podría decir que una persona que diga, me siento orgulloso de ser pobre o yo estoy feliz ganándome el salario mínimo, eso es un poco de mediocridad. No, eso es puro cuento y la gente, yo el cuento no se lo creo a nadie. ¿Uno puede ser feliz y pobre? ¿Por qué no puede ser feliz y pobre? No, que la pobreza no es tan, la pobreza no se siente uno tan feliz, faltándole a uno de todos que va a ser uno feliz, puro cuento. O sea, tú puedes querer a tu familia pero no ser feliz igual. No, no ser feliz igual. Porque eres pobre, porque te falta todo, porque si ocurre algo inesperado, una calamidad doméstica, tú no tienes cómo afrontar eso, ¿no? Afrontar eso, las cosas que quedan así, porque qué más se puede hacer. O sea, si se te cae una pared, caída se queda, ¿por qué cómo la levantas? Porque cómo la levantas uno a un distante, o esperar que de pronto el gobierno le dé por venir y a parar a uno al rancho, que casi nunca sucede. Hablando de casa, mami, nosotros, por ejemplo, cuando yo era pequeño, ¿cómo era nuestra casa? Un rancho. ¿Qué es un rancho? Porque aquí hay gente que nos ve en España, en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en Colombia todos sabemos qué es un rancho. ¿Qué es un rancho? ¿Cómo está construido un rancho? Un rancho está construido de latas, de cartón, piso en tierra y a la medida que uno va trabajando, por ejemplo, yo que fui una persona sola con un hijo, a la medida que uno va trabajando, entonces va uno, como digo, como dije yo, con la construcción de mi casa, haciendo, poniendo remiendos. Cuando me salía una primita, haga una cosita. Una prima es una bonificación, una paga extra. Sí, sí. Entonces haga un retazo aquí, luego que haga el retazo por allá, luego que la empresa le hizo un préstamo que para terminar la casita, que el patrimonio del suicidio de vivienda para reformar la casita y así la casa hecha a punto de retazo, pero la terminé. Una casita ahí, una casita de letra a todos, pero la terminé. Sí, que fue un gran logro igual. Un gran logro que lo fue hecha. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Y muy lento. Y muy lento. Igual no era una casa de lujo, ¿no? Era una casa angosta. ¿Cuántos metros tenía de ancho? De ancho tenía tres metros y medio. Tres metros de ancho. Y de fondo tenía diez, diez, dieciséis metros y medio. O sea, era una casa pequeña. Pequeña, completamente. O sea, era prácticamente un pasillo. Un pasillo, sí. Vale. Yo aquí hay algo que yo quiero comentar. Esto va para la gente que me dice yo soy feliz o me siento orgulloso de ser pobre y mi familia igual me quiere así. Mira, hay algo que yo no sé si yo alguna vez le comenté a mi mamá. Y es que una de las razones por las cuales yo nunca llevaba novias a la casa era porque a mí me daba pena. A mí también me daba pena. Yo no jugaba. Nosotros jugábamos bingo en el grupo donde yo estaba y yo gente a la casa no llevaba. Porque a uno nos daba pena la casa donde vivíamos. Tanto la casa y el lugar donde estábamos. A uno no le provocaba llevar a una gente de otras partes allí, no. Fíjate, cuando yo soy, si yo soy padre de familia y yo digo yo soy orgulloso de ser pobre y mi familia igual me quiere, lo que ellos no entienden es que probablemente su familia está sufriendo porque él es pobre y porque tiene pensamiento de pobre y porque cree que la familia es feliz porque él es pobre y porque los mantiene viviendo en las alimentaciones. Y resulta que a mí me pasaba. Yo quería a mi madre tal, pero yo nunca llevaba a nadie a mi casa porque me daba pena, física pena. Pero, entonces, ¿ahora te da pena llevar gente a tu casa? Ay, ahora no me da pena. ¿Te da pena que alguien venga a mi casa donde vivo yo? No, ahora no. Ahora no le damos pena y nada. ¿Te da orgullo? Sí, ahora sí me da orgullo. O sea, ¿te dan ganas de traer gente a la casa? Sí, sí me da muchas ganas de traer gente a la casa. Porque hay espacio, porque... La situación cambió mucho, es que desde la época pasada, esta época, mejor dicho, dio un vuelco total. Bueno, mami, una última pregunta ya porque no me quiero extender demasiado. Con honestidad, con franqueza, mami. ¿A usted le parece que yo soy un ejemplo? Uy, un ejemplo, requete ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú eres mi madre y bueno, todas las madres dicen, no, mi hijo es lo mejor, mi hijo es fantástico, pero ¿por qué tú crees que yo soy un ejemplo? No, porque ha sido un ejemplo, porque trató en la vida de superarse, de salir adelante, de ser una gran persona, de no quedarse en la mediocridad como ha quedado mucha gente en la época pasada. Entonces, ha hecho todo lo posible en salir adelante, en no quedarse por ahí, como diríamos anteriormente. Entonces, me parece un gran ejemplo para las demás personas. ¿Tú te sientes orgullosa de mí? Uy, requete orgullosa. Si yo siguiera siendo mensajero o trabajara en la fábrica, yo trabajé contigo en la fábrica, ¿te acuerdas de qué trabajé yo? Sí. ¿En la fábrica? Recogiendo retal. ¿Qué era retal? Todos los pedacitos que va sobrando. El desperdicio de la... El desperdicio del corte, del corte de la tela, todos los pedacitos que van quedando, todo bueno, lo recogía en... Y lo metía en bolsas. En bolsas y para pesarlos. ¿Y eso era un trabajo alto o bajo? Eso es una cosa muy baja. Vale. Mami, si yo me dedicara en eso en ese momento, ¿tú te sentirías orgullosa de mí? Dime la verdad. Pues, quién sabe, y de pronto de la tristeza ya no me había muerto. ¿Tristeza por qué? Por la pobreza. Que uno se siente triste por pobre. Pero igual ningún trabajo es de sonra, ¿no? Ningún trabajo es de sonra, pero uno siempre siente una vaina por dentro de ver si uno tan pobre. Uno no se siente feliz, olvides de que se siente feliz. Uno siente como que todo le falta. ¿Me querrías igual? Lo querría, sí, pero siempre mantendría como la rabia volada. A veces que hubiera quedado lo mismo. No te sentirías orgullosa ni creerías que yo sería un ejemplo. Si yo seguiría así, mami, si yo siguiera en ese trabajo, ¿tú crees que yo sería un ejemplo? No, lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque una persona que no hizo el deber de progresar, que hubiera quedado en las mismas, no me gustaría. No, 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 no sería un ejemplo. No sería un ejemplo. Ejemplo, ejemplo, hay que de nada, hay que hacer lo mismo, haciendo lo mismo. Vale. Bueno, no, yo ese era el objetivo que tenía con este video. Yo quería profundizar en mis raíces, quería profundizar de dónde yo vengo, cómo comenzó todo, cómo, sí, mis raíces. Yo quería profundizar en esto y sobre todo quería mostrarle a muchas personas que no importa el sitio del cual vengas o la familia en la que naciste o el barrio en el que creciste, eso no importa. Lo que importa es que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer lo que haga falta para prosperar. Que esté dispuesta a aprender, que esté dispuesta a hacer el sacrificio, que lo sepan, que si a alguien se siente feliz de ser pobre, pues seguramente sus familias no son felices por vivir unas vidas limitadas o unas vidas que no es la de sus sueños o una vida en la cual no pueden cumplir sus aspiraciones. Yo este video, lo primero, hacerte un homenaje, mami, lo que te digo, yo te debo todo lo que he logrado. Te debo todo. Nada, esto hubiera sido posible si desde el comienzo no me hubieras inculcado los valores de estudiar, de esforzarme, de sacrificarme, de que teníamos que salir de donde estábamos, de que teníamos que prosperar, de que era mi responsabilidad lograr algo, lograr hacer algo con mi vida. Eso era algo que yo quería decir, lo quería decir en público. Y también lo otro, que todos lo podemos lograr, todos lo podemos hacer. Mi vida ahora es un sueño. Ahora hacemos cosas que antes parecían imposibles. Era imposible viajar, era imposible salir a la esquina, era imposible darse un gusto. ¿Qué tal el restaurante de Barcelona, este que quedaba en el puerto? Como los reyes, ¿no? O sea, una comida increíble, el trato. O el hotel en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. El hotel de Barcelona, el hotel de París, el sitio donde nos quedamos en París. O sea, eran cosas que eran imposibles, pero que ahora comienzan a ser, son parte de nuestra vida y que las podemos disfrutar. Nos queremos igual, pero vivimos mejor y siempre es mejor. Amor y calidad de vida. No nos tenemos que conformar con una de las dos. La ambición, lo normal debe ser tener las dos porque se puede y para eso tenemos un cerebro increíble para lograrlo. Mami, te quiero mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y bueno, a todos ustedes, gracias por toda su paciencia y por su atención. Por favor, déjenos saber sus historias. Si les ha gustado este video, qué les gustó, de qué temas les gustaría que habláramos en este canal. Y bueno, todo esto existe por ustedes. Todo esto, la inspiración es ustedes porque lo que queremos es lograr el mayor impacto en la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, espero que lo estemos logrando. Me despido. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Hasta la próxima. Despídete. Hasta pronto. Hasta pronto, que estén bien. Gracias. Gracias.